Día y el iruco, no soy mafia Al revés, no soy mafia de estudio Ando en la calle activado Con los ojos mirando pa' todos lados Porque ya nadie se queda dado Te pisan, tú te disculpas y como quieras va a puñalado Cuidado con los pasos que ves la calle en el bloque Cuidado que no venga un vehículo y que te choque Cuidado, no disculpa con el choche Que se sofoque Porque cuando viene a ver, él tiene una pistola Y puede ser que un tiro te choque Ya nadie jura su palabra Ni siquiera los niños bien te hablan Las personas que parecen más educadas Y ya no cuida ni siquiera su fachada Oye, el amigo, asesino El vecino, la lluvia El niño, deprimido Todo en un ruido Si tú dices algo en el trabajo Una cosita así, te despido Este mundo oprimido Deberse Ni siquiera Deseo haber nacido Aquí en el rey Pero que le vamos a hacer Este problema nunca se va a resolver Viene y no viene Y no hace nada No